Entonces, mire, 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 fíjense que ese día fuimos, fuimos al cine, andaba la Laura, Nando, la Nayeli, Jansi, los niños, ah, sí, ajá, ella, la Alejandra también, no, la Alejandra no, Vaya, espere, que no me he llegado ahí todavía, hija, calmada, pues sí, vaya, entonces fuimos, andaba, andaba Nando, yo y Jansi, los niños, y después llegaron la Laura, la Nayeli y la Alejandra, porque nadie más quiso ir, entonces fueron nomás en un carrito pequeño, entonces, fíjense que cuando llegamos, cuando llegaron ellas allá, Nando ya andaba con la novia, andaba ahí con la novia y la suegra y todas las cosas, y entonces, y entonces, la dicha bonita va a Finoli, así de San Salvador y toda la cosa va, nada, no, tal vez no es riquilla, pero ya cambia un poco la cara de las gilitas de aquí va, de las charraleras, ajá, de las charramileras, hierro aquí en Mera, bolsas, y. ¿cuánto cuádenas? o no, ese tiene novia, cabeza. ¿cuánto traes? ¿20? ¿por qué no nos habías contado para hacerte bullying? yo quiero ver yo ponemos mesa y como espacio y todas las cosas y regaditas que habíamos llegado pues sí vaya entonces éste estábamos nosotros ahí y llegó llegaron las trevas y la anayeli ni porque eran suscriptoras cámara ni siquiera la saludó desde desde que desde que desde que vio que no estaba así cerquita de ella y toda la onda ni siquiera la saludó bueno a mí no me dijo cámara yo no sé a mí no me dijo a mí no me dijo pues la hipocresía pero eso no importa la salud o la salud o la salud o la salud o no no importaba pero pero bueno pero como si siente algo por ella pues sí pues sí vaya entonces entonces vaya entramos a ver una película y empiezan aquellas ella le siguió la corriente la laura utilizó a la labra pobrecita porque mire porque mire vaya nosotros estábamos sentados como digamos en la fila y por ahí va casi en medio y ellas se habían ido como la como la como la efe la de las últimas la última última y mire y el cine no estaba lleno lleno pero si había más o menos gente verdad y como la mitad no es que eso no importa lo que quiero decir que si había había gente no estábamos sólo nosotros entonces empiezan estas domen a tirarse unas carcajadas como locas allá atrás como como hija pero esta era por otra ocasión como quien dice nano aquí estoy yo no no te olvides que yo existo nunca le había agarrado como esa vez y mire y mire eso no fue todo si salieron unas 10 veces al baño a la tienda no sé qué era y mira andaban con unos zapatones ella andaba con unos zapatones llena con los zapatos altos así del tenis y empezaba y empezaba y empezaba a mí en todas las escaleras las gradas para bajar empezaban a zapatear así como los calador como los que peor que caballos de guas se le hubiera valido se le hubiera valido que era andado corriendo pero normal pero ella ella golpeaban para hacer ruido entonces entonces mire mire toda la gente cuando ellas pasaban haciendo ese gran ruido con los zapatos en la película y como le digo entraron y salieron como 10 veces por todas yo no sé qué diablos iban a hacer y la pobre la pobre labra ahí va detrás de la nayeri como loca primero y después la otra loca detrás de ella seguramente entonces entonces y cada vez que pasaban y que gritaban y se reían la gente para llamar atención de enano y mire y sabe y sabe al final al final que que la gente terminó poniendo el con play en la queja a la una a la maitra vigilante que tanto la quiere la nayeri una maitra vigilante de cinemark porque esta vieja maitra ya te conoce cada vez que va y que pone las patas pues sí pues sí entonces tuvo que llegar la la maitra esa la vigilante esa de ir al cine a decirle miren niña o se me están quietos o se me salen del cine imagínense hasta dónde tuvo que llegar y es que la loca 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 no anda haciendo desorden no si es que era ella la loca la loca la la loca alertó bien que siempre a las mamás por esta picha a mí me como dice que el perro más flaco de pena en general a las dos porque porque iba a dejar si no ya sabe que cuando llamó la atención de enano ellas vieron de que ya nada como lo quita atrás de vos también y para que la para que la para que la muchacha de enano dijera y que de que de que educada no le saca plática paul y ya no de eso sino que te te ayuda a conquistar yo te digo que me dejo si yo puedo solita pero yo para que él no pase ahí triste y sola porque vos como cada ratito decir que que era un amor se sacrifica por amor se sacrifica por amor no y no y se le pasa que un gran nudo por la garganta Es que si es linda, Rubia, yo tuviera, o sea, la verdad es que una princesa como ella, no sé a dónde la pueda encontrar. ¿Eso es una que está bonita? No, dice. No, juega. No, dice. No, es que se quedó sin palabras, camarada. No, hay que entenderlo. Se quedó sin palabras, sí. No, no lo conozco. Es que la ves y no la deja ver, ella está para un lado, para el otro. No, mira el teléfono. Ah, el teléfono. Se va comiendo, está él, va a ir comiendo. Ya no se ríe, hombre. No, hombre, no veo, hombre. Yo tengo problemas. Pues sí, entonces, imagínense que yo la verdad, la verdad, menos mal que no estaban sentados conmigo ahí con nosotros. Es que la verdad no íbamos con los niños. No, menos mal, menos mal de que no estábamos así cerca de nosotros, porque a mí me daba vergüenza. O sea, me daba vergüenza porque ya así solo me decía, escucha cómo andan esas dos, me decía. Y yo, ojo, es que parecen locas, le decía yo, va. Pero, mire, yo, bueno, lo que hacía es algo de hacer acá. Pero le dije, le dije yo a Yancy, va, es comprenderla, le dije yo, es por los celos de Nano, es por, es por llamar la atención de Nano, le dije. Entonces, ah, me dijo ella, me dijo ella, me dijo ella, ay, es cierto, es que Nano está con la chava de él, me dijo. Con la novia, pues, con la novia. Y era un tipo así como cuando fuimos al restaurante en la Gran Villa, ¿se acuerda? Y dijo que llegó ella, llegó una supuesta loca. Ajá, y se la agarró como loquita, va. Ajá, y que supuestamente llegó cuando hablaba el video a él. Fue, 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 cuando fuimos a comer aquella, aquella, la, 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 la de Carlos y la Zenia, que fuimos a comer pasta y todo eso. Sí fue en la Gran Villa, pero fuimos al restaurante adentro. ¿En la Gran Villa? ¿Cómo yo? ¿Hutson? Ajá, sí, sí, cuando fuimos a comer pasta y todo eso. Ajá, y que te agarró así bien, bien así, va. Y vea, que vaya, los dos son celosos, va, porque vos ya has demostrado que cuando Nano anda con otra bicha, vos te pones como loquita, inmadura, andar corriendo, hacer cosas para llamar la atención. En cambio, Nano solo traga grueso y así, y se le notan los celos por fuera. Casi no. Para que vea, mas cuando te pones a hablar con un bicho. Vos crees que cuando te pones el teniente de mi amor, para mi es fácil. Tienes como un gran duro en la garganta lo dice. Abráceme ustedes. ¿Le da permiso? ¿Le da permiso? A la garza tiene que pedir permiso. No, no está. Así dice él, dice la babia. Después anda chingando. ¿Quién? A mi. Ella tiene que chingar. Lamentando. Ve que así es uno, es normal. Yo no sé dónde. Se haciera ella también. No, no hablo. Dale a salir, mamá. Pues si le estaba diciendo suegra a la niña Blanquita. ¿Quién? A mi suegra. Ah, Blanca. Es que cuando dejo no estás yo soy. Ah. Están peleando a Mario. Se lo van a discutiendo. Me iba pasando la garza. Me quedó viendo ahí. Y ya no le digo suegra. Con la mirada le dice todo. Ah. Igual porque no te lo estás listando, bicho. Porque yo no, porque yo no voy a salir ahorita. No voy, no voy a salir. Ay, ay no lo estoy. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay ¿por qué? Porque no te ha hecho la ceja? No sé. Bueno. Miren. Ahorita puedes notar que sí tengo pelitos en la ceja? Como que es... Verás como se nota aquí? Sí. Anda, compa. Sí, tengo, pero... No tiene. No tiene fe. Y vos sos como la Jane. Como. de cejada no va a querer que decir no va a salir de fresa eso mi tía está haciendo y y y y y y y y y Estaba sacando panes y le dije Ay, venle Yo me dije cuando el cayó Este sí fue chistoso Yo no contaba la rienda Todos los cuchillos habían caído Perdido o enamorada Pensando en Nano y su novia Está la novia Nano Si, si, si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si lo habíamos buscado él para para iniciar la maquillaje va pero después para que yo como 35 por persona le dije yo barreme para la laura dije yo estaría bonito día pero pero no sí 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 imagínense no pero es que se lo pagan las bichas cada quien va porque ella le va para cocinar ahora ahora